Desde que te vi, me enamoré de ti No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar Contigo Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por todo Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos al quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Centauri Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por todo Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos al quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel 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 Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Me muero de amor Me muero de amor Me muero de amor Me muero de amor